bienvenidos que lo que con que lo que como están tenemos la pampara de la pampara rindilla hoy chicos ok vamos ahora sí ahora sí que sí esto es un vídeo que me pidió uno de los subs un suscriptor que es sobre la isla o sea cómo hacer tu primera isla usuario qué paso tengo que hacer cómo me conviene más empezar en la isla ok yo le voy a hablar en mi experiencia lo que me ha convenido a mí y lo que me da dinero día tras día sin hacer una gran inversión ok vas a hacer una sola inversión luego que haces esa inversión vas a sacar tu dinero diariamente así que no te muevas de tu asiento y quédate ahí chicos abajo está el link de tweets quiero comenzar a hacer vídeos en tweets así que voy a agradecer que todos me den un gran apoyo ahí suscríbase abajo está el link abajo aquí en la descripción del vídeo no olviden suscribirse al canal dale like y vamos allá y para los que me pregunten si tengo el gremio el cartel de cali todavía ahí en condito en privado pero no lo uso este es mi cuenta una de mis cuentas en mi cuenta secundaria estoy empezando a criar voy a empezar a criar zanahorias y el por qué lo voy a explicar fácil en mi cuenta principal yo hago caballos tier 3 ok caballo tier 3 por qué caballo tier 3 porque le saco diariamente dinero es fácil de conseguir las pieles ok vas a Bridgewater o cualquier mapa que tenga pieles y lo puedes conseguirla en default también puede conseguir pieles tier 3 y lo que hace es que te mueves en mi ejemplo yo soy de forestel y yo la ciudad en la que estoy es forestel link qué pasa yo se me hace más fácil volver de forestel link de forestel link a default y de default a forestel link por las pieles ok ahora vamos al siguiente punto algo muy importante que tienes que saber es lo que te conviene depende la ciudad donde estés tienes que buscar las ciudades que puedes conectar para hacer lo que vayas a crear en tu isla ok pero muy importante si así puedes hacer la isla después que tienes el premium puedes hacer la isla en la ciudad que tú quieras lo que sí tienes que ver es dónde tiene que conseguir las pieles y transportarla de allá para acá yo en mi parte recomiendo que cojas las pieles tú mismo para que saques más beneficio en dos horas recolectando pieles tier 3 puedes sacar dos stack o más depende la velocidad que vayas muy muy importante qué pasa también la puedes hacer por compras de órdenes de compra ok puedes ordenar ponerle un peso más o un peso menos o el mismo precio que esté en la tienda órdenes de compra y ahí la gente van poniéndolo y vas comprando ok eso depende de ti tienes que saber jugar con esos esos movimientos del juego ahora vamos a presentarte algo fácil y sencillo para que vayas aquí el paso número uno es tener el premium una vez tienes el premium el que no tiene premium no puede tener isla ok después que tienes el premium y vas a empezar tu nueva isla tienes dos opciones o te vas por la rama de las zanahorias está estáis aquí voy a empezar con las zanahorias esta cuenta es nueva chicos a la zanahoria de la zanahoria zanahoria te vas por la rama de zanahorias pero en lo personal no es un algo que deja mucho yo en mi personal para mí no deja bastante ok los caballos tier 3 si dejan porque se venden en zonas negras en 15 a veces en 20 y así 23 el juego siempre pasa de 15 para arriba de 15 mil para arriba y en las ciudades tú lo vendes en 12 10 se mantienen en esos precios entonces día a día si tú haces vamos a poner son 36 calculadora fácil son 9 por 5 son 45 caballos al día ok si la haces tier 6 la isla pero con una vez isla tier 4 tú ponen 9 por 4 parcela la isla tier 4 tier 5 son 4 parcelas si no me equivoco son 36 caballos chicos ok 36 caballos como le vas a sacar a 36 caballos si tú calcula 36 caballos por día por 10 por 10 se lo hago la calculadora para que entiendan si haces 36 caballos por 10 son 360 k diario que vas a tener ahora esos 360 acá tú lo puedes dividir fácil y llanamente así lo multiplica y dice bueno 360 acá vamos a poner 360 360 360 por el mes tiene 30 días está sacando 10 millones al mes casi 11 millones que pasa que desde que tú puedas hacer una segunda isla muy importante esto estoy explicándole como todo lo paso completo ok desde que tú puedas hacer una segunda isla hazla y puedes seguir haciendo los caballos tier 3 o puedes hacer zanahorias o puedes ir así cambiando todo depende del juego todo depende de ti lo que quieras hacer una cosa si te aconsejo si haces caballo pues solamente caballo ok si haces pociones por solamente pociones si hace esto solamente elige una cosa por lo que te vas a guiar para empezar o es caballos tier 3 o es zanahoria es lo más recomendable caballo deja más ok entonces vas a hacer dinero diario ahora calcula más los potros que te salen extras ok el caballo tier 3 si o si te da otro caballo bebé o sea que vas a volver y vuelves y lo pone lo crías y saca otro y saca ya la primera inversión que hiciste nada más tú vas a sacar a sacar a sacar y a sacar a veces hay días que te sobran 35 caballos potros bebé y eso lo puede vender y valen 18k cada uno y a 20k cada uno depende todo depende como se lo digo pero ese es el precio 18 para arriba 18 a 23 por ahí entonces los potros los puedes vender una vez tenga los potros necesarios para para volver a a criar y entonces ahí viene con la maldita pan para prendida y vuelves y lo pones a criar saca potros vende los que te sobran y así sucesivamente en sillas lo caballo y los vende es una economía rentable así que vámonos para allá está como tengo tres islas imagínense yo hago diario yo hago diario yo tengo 45 caballos porque tengo tier 6 45 diario son por tres tengo tres islas de caballos son 135 ok 135 paul a ponerlo paul vamos a ponerlo a 10k un precio razonable vamos a ponerlo a 10k estoy haciendo un millón 350 diario solamente de caballos tier 3 chicos solamente caballos tiene tres y como hice hice la primera isla después de la primera isla hice con el dinero que fui juntando fui juntando cuando pude comprar otro premium me puse ese propósito y compré otro premium hice la referencia el transfer que es recomendar a alguien que invitar a un amigo copias este link creas tu otra cuenta con este link lo pones en el navegador ahí creas tu cuenta papapapa y por referido te van a dar esto que de aquí y lo puedes vender y estos libros aquí ok esta montura del skin lo puedes vender y sacas dinero una vez ya tú tengas todo red y tengas el dinero de la primera isla que sacas te puedes hacer una segunda isla un segundo personaje ese segundo personaje hace lo mismo si crías así es zanahoria pues sigue haciendo zanahoria si es caballos caballos ok yo en mi caso ya tengo tres islas y por eso le digo yo saco un millón y pico diario diariamente vendiendo la 10 sin contar cuando lo vendo en zonas negras que lo vendo a 15 20 y así por el estilo sea más dinero todavía bueno vamos a ir empezando pero recuérdate que eso fue como la introducción ahora aprietas la letra h y en la letra h te va a salir todo lo que puedes construir aquí no creen nada de esto no creen si crean casa para trabajadores muy bien pero aquí yo lo que voy a hacer es para cultivar ok laboratorio cocina molino de transformación de hierbas granja cultivo las zanahorias ok la granja yo voy a crear granja una granja por aquí voy a empezar a hacer zanahoria porque zanahorias porque ya como tengo tres islas si tienes dos islas o tres empieza a hacer zanahoria para que te ahorres más dinero también iba subiendo la zanahoria al 100 de y además tengo estas tres parcelas entonces aquí era todo muy bueno esto ahora cambiaron el de dar clic y un clic le da llenar todo y listo si de fácil chicos así de fácil aquí ok primero que nada la bolsa donde están las bolsitas estas son las bolsitas que vas a usar ok tienes que darle focus para que te saquen crías y cuando cultivas tiene que darle focus también para que te dé la ganancia y otra bolsa y esa misma bolsa la vuelves line la siembras también está el punto de que esa bolsa a veces vienen con extras bolsas que esas la puedes vender y tienes también las extras de trae zanahorias eso es con el focus cada tres días si tú duras tres días sin usar focus recolectas 30 30 mil cada de focus 30 mil puntos de focus ahora mientras va subiendo la rama entra va subiendo la rama está mientras va subiendo esta rama esta rama de aquí vas gastando menos ok menos focus gatas gastas día a día agua ese es el focus me tengo 30 mil chale agua la compra moti el tier 1 primero y poniendo el agua tengo sobrepeso eso lo voy a arreglar ahora mismo el sobrepeso vamos ahí ponemos el agua volvemos clic una de las siembras le ponemos el agua ahí estás gastando el focus aquí te dice cuánto gasta de focus yo gato mil de focus porque no tengo experiencia está limpio miren aquí la rama es un personaje nuevo está limpio no tengo nada tíos no tengo nada mi gente mírenlo aquí cultivos no tengo nada aquí apenas y aquí no tengo nada hay que subir esta rama y la subimos rapidito la zanahoria es lo más rápido chicos y cada 24 horas lo puede coger igual que los caballos tiene tres cada 24 horas lo mismo ok así que vamos allá vamos allá vamos allá seguimos plantando ya que la carne de polvo de un segundito seguimos plantando por aquí estoy cocinando mi gente ya volvimos con la pampara de la pampara mi gente ahora sí oigan que lo que seguimos sembrando aquí te echamos agua llama agua y agua qué pasa con esto yo estoy haciendo zanahorias yo le dije que se enfoquen en una sola yo estoy haciendo zanahoria porque ya tengo tres la de caballo perdón y voy a comenzar a criar bueys y lo bueno de los bueys tienen creo que un 20 por ciento no se tengo que averiguar bien pero quiero comenzar a hacer bueys y el 4 y así entonces vamos desbloqueando poco a poco con mi otra cuenta voy a crear bueys voy a criar garra prestas si alguien quiere para lo del gremio la gente del gremio y cosas así lo creo a mí me sale mucha cría de garra prestas así que quiero comenzar a criar animales así que vamos allá pero caballo tier 3 tíos le da le da le da bastante bastante ganancia para empezar la primera vez puedes empezar como digo miren primera vez empieza aquí la compra la semilla papá compras aquí y tienes que subir hasta aquí para desbloquearlo es con la zanahoria para deblos desbloquear los caballos tier 3 miren aquí vamos a desbloquear pollitos gallina potros obrero caballos buey ok aquí es que lo vamos a desbloquear tenemos que subir lo primero sí o sí es sembrar zanahoria la primera vez primera vez se siembra zanahoria vamos la zanahoria por aquí vamos ahí vamos sembrando y ya mañana a la misma hora tú recoges el vuelto de zanahorias así de sencillo así de sencillo ahora déjame crear la casa le damos la H hogar casa ok construir esta casa me falta la tierra o bloque 2 no tengo bloque 2 ok compro el bloque 2 ahí compras el bloque 2 ponen la ponen tier 2 o tier 3 la casa por lo menos y ponen cofre 1 o el 2 con eso cofre basta y ahí guardan sus cositas lo que usan en la isla para cuando vengan no tenga que hacer más nada dejan un buey tier 3 aquí adentro en la isla en el cofre dejan las zanahorias aquí y ya simplemente recoge papá uno para recoger y otro para poner los potros los caballos y eso y así los vendes o sea todo un poquito organizado que no está mal nada de mal nada de mal tier 2 bloque tier 2 creo que era me fijé joder si bloque tier 2 muy bien chicos y así es es fácil y sencillo mientras más después que desbloquees aquí con la zanahoria vas a poder crear los caballos tier 3 ok aquí tienes la zanahoria aquí tienes tus zanahorias y todo eso aquí esto lo vas desbloqueando mientras vaya subiendo más la rama esta es la genérica cuando suba a 100 de 100 vas a poder hacer todo esto que está aquí hasta el level 8 y cuando estés aquí las zanahorias esto mientras más subas a 100 de 100 si llegas a subir a 100 de 100 vas a gastar una miseria yo los potros se lo voy a enseñar ya mismo yo los potros en swagger creo que gasto como 300 de focus aquí estoy gastando 1000 miren la diferencia me estoy ahorrando 600 de focus o sea no está mal no está mal estoy gastando 600, 700 de focus me estoy ahorrando en el otro personaje porque ya lo subí bueno chicos y así es como le quería explicar recuerdate los caballos tier 3 para empezar es una economía estable y diario dura 24 horas y cada 24 horas te devuelven el mismo focus que ya gastaste entonces siempre te van a quedar tus 20 tus 20 más o menos cuando vayas subiendo el SP bajas ahí yo gasto ahora mismo como menos de 10k de focus haciendo toda una isla así que poco a poco vas a ir gastando menos y vas gastando más ok así que no olvides suscribirte dale like y compartir así que chao chao y y y y y y y